En Comisiones Unidas de Procuración y Justicia y de Puntos Constitucionales, los diputados locales tipificaron el delito de feminicidio en el Estado de México. Tipificado el delito, quien cometa feminicidios en la entidad se agravarán las sanciones de 40 a 70 años de prisión, una vez que se apruebe en el Pleno Legislativo. Esto nos da ya una pauta muy clara, como en Juárez, que era por violencia de género, que se estaba dando una secuela de homicidios por violencia de género, y por eso se tipificó como feminicidio. Esta iniciativa emitida por el Ejecutivo Estatal coincide con la de los partidos políticos del PAN y PRD en aplicar una multa de 700 a 5 mil días de salario mínimo. Para el Ejecutivo Estatal el feminicidio se consumará cuando exista violencia de género, entendida como la situación donde ocurra subordinación, discriminación y explotación de la víctima. Para el PAN y el PRD estará acreditado el delito de feminicidio cuando existan actos de odio o misoginia, antecedentes de violencia familiar y puedan comprobarse elementos de discriminación. A mí se me haría muy difícil entender cómo el Ministerio Público, con la capacitación que tiene en la actualidad, puede demostrar un crimen de odio. La ventaja aquí es que todavía se sigue quedando la figura de homicidio en general y bueno, ahí no abrimos la puerta a la impunidad. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa, Estado de México.